¿Qué pasa compitruenos? Hoy os voy a enseñar a conseguir los Pokémon más difíciles del DLC de Escalate Púrpura. Empezamos con los Pokémon nuevos y terminaremos con Pokémon como Fibas y Milotic, Dusnoar, Carving, que es complicado de conseguir, y muchos otros. Así que, sin más, vamos a darle caña. Pues venga chicos, ya estamos aquí y vamos a empezar con el poderoso Diplin. ¿Cómo conseguir esta evolución de Aplin? Pues muy sencillo chicos, os voy a enseñar primero a mi Aplin, que por supuesto en este caso es Shiny, es el Aplin Shiny que conseguimos en este vídeo de aquí. Que os lo dejaré porque es un truco increíble para conseguirlo, fácil, sin hacer prácticamente nada. Así que si no tienes un Aplin Shiny es porque no quieres, ve a ese vídeo y consíguelo. Y le vamos a evolucionar dándole un objeto llamado la Manzana Melosa, que se consigue por 500 Poké Lienes en este puestecito de aquí. ¿Dónde se encuentra este puestecito? Pues en la parte sur-este de Noroteo, ¿vale? Hay una especie de caseta donde básicamente te las venden y para que os ubiquéis aquí tenemos lo que sería Villa Versui, la villa principal y central de Noroteo. Venís por aquí paseando, dando un paseito tranquilamente. Aquí tenéis un cartel que podéis leer y así podéis volar directamente. Y aquí os venden las manzanas. Vais a ver que hay una casa, ¿vale? Es la única casa que hay en este sitio. Para conseguir a Aplin, si no lo tienes, puedes ir al vídeo que te he dicho o venirte al manzanar, ¿vale? Todo esto es un manzanar y por ahí, además de haber manzanas para Flappel y Appleton, tienes por los árboles al Aplin. ¿Vale? Y lo podrías conseguir ahí también de una manera muy sencilla. Y ya estaría, llegas aquí a la caseta esta que te encuentras en mitad de la nada, hablas con este puestecito de aquí y dice Parece que no hay nadie atendiendo este puesto. Manzanas, melosas, 500, porque tienes cada una. Compras una, te podrías llevar 15 si quieres, pero somos buena gente. Y ahora chicos, sin más, lo único que tenemos que hacer es ir a nuestra bolsita, vamos al compartimento de objetos varios Y bajamos hasta encontrar, pues, las manzanitas, ¿vale? Que están justo después de las piedras. Esto es. Manzana ácida, manzana dulce. Estas son para Flappel y Appleton. En este caso, manzana melosa. Se la damos, chicos, y vamos a ver a ese Dipling Shiny, en este caso, que creo que es de color dorado. Como si fuera de caramelo directamente doradito. ¡Qué bonito es! Es muy, pero que muy bonito. Y tú puedes tener uno igual, así que no dejes de capturarlo. Vamos ahora con el precioso Polcha Gaze que evoluciona, por supuesto, en Sinischa. Y mucho cuidado porque hay dos tipos de Polcha Gaze que evolucionan de manera diferente, ¿vale? Que esto es lo que muchos sitios nos dicen, pero yo sí que os lo voy a contar. Aquí tenéis un Polcha Gaze y estamos exactamente en la zona donde aparece. Os voy a enseñar exactamente dónde estamos. Estamos al ladito del Centro Cultural de Noroteo. Vais a ver que aquí hay una especie de arboleda de bambú. Pues ahí es donde principalmente aparece Sinischa. Y también tenéis un encuentro estático de teratipo especial en esta zona de aquí, ¿vale? Justo al lado del sitio de las manzanas que hemos visto antes. Entonces, os venís aquí, chicos, que además ya me lo marca, como que aquí aparece Sinischa, y perdón, Polcha Gaze, y capturáis uno, ¿vale? Podría saliros con la marca auténtica o sin ella. La marca auténtica creo que es un uno de cada cien la probabilidad de que os aparezca, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que es más fácil conseguirlos si tiráis los bocadillos de tipo planta o tipo fantasma, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se evoluciona Sinischa a Sinischa? Pues muy sencillo. Hay que conseguir dos objetos diferentes, dependiendo si es la forma auténtica o la forma normal. Si el Polcha Gaze que quieres evolucionar es la forma normal, la forma típica, pues simplemente tienes que venirte al Eliseo Valdío, concretamente al ladito de esta señal, que es parte de la historia. Pero sin spoilers, te voy a enseñar directamente dónde estamos, ¿vale? Sería en la zona noroeste de Noroteo. No tiene ningún tipo de pérdida, ¿vale? Si quieres hacerlo antes que la historia, pues te puedes venir aquí. Aunque, obviamente, este cartelito, chicos, sirve como punto de teletransporte, ¿vale? Te permite volar directamente. Pues aquí al lado, chicos, hay una pequeña cueva donde vamos a encontrar este cuenco que nos sirve para evolucionar a Sinischa. El, perdón, a Polchagis. El cuenco mediocre. Yo ya lo tengo, lo utilicé en mi propio Sinischa, por eso lo tengo aquí. Pero vamos a conseguir el otro cuenco a ver si hay suerte y alguno de estos Polchagis es la forma auténtica. Y si lo que tienes es un Polchagis forma auténtica, te tienes que venir a esta cuevecita donde hay un Snorlax durmiendo que me parece got. Y concretamente estamos en el Soto Sempiterno, chicos. En la zona noreste del mapa no tiene ningún tipo de pérdida, o sea, es que os lo dejo perfectamente marcado y no vais a perderos, vamos, para nada. Además, tenéis que venir aquí también por parte de la historia. Y, bueno, pues si queréis podéis capturar al Snorlax. Yo voy a intentar esquivarlo y en esta cuevecita de aquí, chicos, vais a encontrar un pequeño objeto, además de varios Pokémon, que es el cuenco exquisito. Este objeto sería solamente para el Sinischa forma auténtica. Si lo intentáis usar en un Sinischa que no sea, o en un Polchagis, perdón, que no sea forma auténtica, no os va a dejar. Os lo voy a enseñar, nos venimos a la zona de objetos varios y vamos a buscar este objeto evolutivo. Que, por cierto, seguramente me vais a preguntar si estos objetos son uno solo y nunca más aparece. No, tranquilos, porque estos objetos se regeneran. Fijaos, ninguno de mis Polchagis es forma auténtica, por tanto, no puedo utilizar el cuenco exquisito. Si fuera una forma auténtica, pues sí que me dejaría, obviamente. Lo que decía, estos objetos se pueden regenerar, pueden volver a aparecer, aunque tienen un ratio bastante bajo. Así que os tocará hacer Time Skip, es decir, saltar de día varias veces hasta que vuelva a aparecer si queréis usar otro, ¿vale? Pero vamos, que no os preocupéis, que no es uno y se acabó. Vamos ahora con un Pokémon que es complicadísimo de encontrar, que es ni más ni menos que Carving, chicos. Este Pokémon está escondidísimo y lo vais a necesitar si queréis completar la Pokédex. No creo que lo uséis para nada más, la verdad, así que, bueno, por lo menos la completáis. Tenemos que venirnos al Lago Cristalino, que se encuentra literalmente en el centro del mapa. Aquí lo tenéis, básicamente no tiene pérdida. Tenéis que subir el monte, top arriba, top arriba y llegáis, ¿vale? También es parte de la historia, así que, obviamente, no os vais a perder. Os recomiendo que leáis este cartel de aquí, que así os sirve de punto de teletransporte y os va a ahorrar mucho tiempo. Y lo que tenéis que hacer es venir por aquí, ¿vale? Cruzáis el puente, os venís a esta zona que está como un poquito más elevada. Y os vais a dar cuenta de que, si seguís un poquito por aquí abajo, hay una entrada a una cueva. Si veis la descripción de la Pokédex, dice que solo se encuentra en cuevas. Y es que se encuentra aquí dentro, pero cuidado, no entréis todavía porque es una cueva que va hacia abajo. Y os podéis caer y saltaros el sitio donde aparece exactamente. Fijaos como me gusta montar en mi moto teletransparente. Como veis, ahí voy, soy increíble. Y cuidado porque, ya os digo, el sitio donde sale está en mitad de esta caída, de esta cueva. Así que vamos a ir un poquito despacio, saltamos escalón a escalón y al final lo encontraremos, ¿vale? Vamos para allá, saltamos a este escalón, saltamos a este otro de aquí. Sin caernos, sin caernos, me cago en sapito, pato, me he caído. Vale, pues por aquí tiene que estar el hueco. ¡Ay, aquí está! Aquí está, vale. ¡Uf! De verdad, es complicadísimo hacerlo perfecto. Yo es que ya lo he intentado varias veces y no he sido capaz. Así que bueno, aquí está, ¿vale? No tiene ningún tipo de pérdida. Si entráis dentro, os vais a encontrar con un montón de Carvings. Pero esto que es, madre mía, está petado. Bueno, pues capturáis uno y para la Pokédex. Es el turno ahora del precioso Feebas y su evolución Milotic. Te voy a enseñar a conseguirlo, a evolucionarlo, a todo. Tenemos que venirnos aquí también al lago cristalino, exactamente igual que con Carving. Y nos vamos también al mismo sitio que Carving. Básicamente entramos en la cueva que se encuentra justo por aquí. Venimos a esta zona elevada, la traspasamos y por aquí encontramos la entrada a la cueva. En este caso, vamos a tirarnos sin ningún tipo de miedo porque tenemos que ir hasta una zona de agua. Llegamos aquí, aquí lo que nos encontramos es una entrenadora y seguimos por este otro agujero. Y ahora sí caeremos en una zona de agua, chicos, donde obviamente no va a estar Feebas, ¿verdad? ¿Sería demasiado bueno? Creo que no. Podemos también cruzar a esta otra parte por si hubiera suerte. Vamos a ver... Hola... ¿Hay un Feebas? No hay un Feebas. En el caso de que no encontremos ningún Pokémon de agua, podemos tirar un Picnic y un bocadillo de encuentro agua para favorecer que aparezcan aquí los Pokémon porque, como veis, prácticamente no hay ni uno. ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El pequeño Feebas, chicos. Tenéis que darle rapidillo porque a veces desaparece con cierta velocidad. Así que, como veis, aquí tenemos al pequeño Feebas, le tiramos una velozbol y ya es nuestro. Y para evolucionarlo, lo único que tenemos que hacer es conseguir una escama bella que la tenemos exactamente aquí. Os voy a enseñar dónde estoy, que es en la zona este, este en el centro de Noroteo. Fijaos, justo en el desfiladero del Cuerno, que por cierto, aquí tenéis un teletransporte, ¿vale? En el Cuerno del Ogro. Pues justo en el lado derecho del todo, del todo, prácticamente en el centro, tenéis una especie de playita, ¿vale? Aquí, una playita maravillosa, donde sale Karamoran, donde sale Lycaroc, perfecto. Y en la esquina de la playa tenemos la escama bella, chicos. Claro que sí. Este objeto, como siempre, se regenera, un ratio bajo, es lo que hay, pero que no es solo una y ya está, ¿vale? Así que se la ponéis a vuestro Fibas equipada y ahora un colega para intercambiarlo, claro. Aquí viene de vuelta mi Fibas con la escama bella. Así que, en teoría, en este maldito instante he intercambiado con Echo un Fibas. Echo con Echo, porque tengo dos Switch y puedo hacerlo. Puedo intercambiar conmigo mismo. Y como veis, en cuanto se intercambia un Fibas con la escama bella, pues se evoluciona en un precioso Milotic, que todavía no tengo en la Pokédex, así que voy a aprovechar y ya lo registro. Pero, madre mía, es que es el Pokémon más bonito. Es increíble. Vamos ahora, chicos, con el precioso Duskull que evoluciona en Dusklops y Dusnoa. Os voy a enseñar a conseguir a los tres. Y como veis, este Duskull aparece otra vez en el lago cristalino, igual que los dos anteriores, pero por la noche, ¿vale? Tenéis que venir aquí. Bueno, salen muchos sitios por la noche. Principalmente, pues yo me lo encontré aquí, así que no tiene ningún tipo de pérdida. Lo capturáis, el pobre no se va a huir, no va a desaparecer, no os preocupéis. Y lo evolucionáis a Dusklops simplemente subiéndole un nivel, porque básicamente evoluciona al 30 y pico, entonces lo vais a capturar ya a un nivel altísimo. Ahora bien, para evolucionarlo en Dusnoar hay que intercambiarlo con el objeto Tela Terrible. ¿Y dónde está ese objeto? Pues vamos a verlo. Aquí lo tenéis, chicos. En el medio del Soto Sempiterno, os voy a enseñar exactamente dónde nos encontramos. Fijaos que este es el Soto Sempiterno. Estamos en la parte más o menos del medio, hacia abajo un poquito, donde hay un pequeño claro entre árboles. Os fijáis que hay una especie de claro aquí a la derecha de este Tera Cristal que tengo yo aquí. Y pues justo en el medio podemos encontrar un conjunto de florecillas blancas y lo que tenemos en medio es ni más ni menos que la Tela Terrible. Muy fácil, muy sencillo, como siempre, un objeto que se puede regenerar. Un ratio de spawn un poquito bajo, pero se puede regenerar. Os voy a poner el mapa un poquito más grande para que tengáis un poco más de contexto. Fijaos, Soto Sempiterno en la parte del norte a la derecha, ¿vale? Noreste de Noroteo. Y creo que, chicos, no tiene ningún tipo de pérdida. Ahora, se la equipamos a nuestro Dusclops y lo intercambiamos. Y aquí tenéis, chicos, vuelve mi Dusclops con la Tela Terrible, que obviamente va a evolucionar en Dusnoir. Y tampoco lo tengo y creo que es el último que me falta ya, a excepción de los exclusivos que no los tengo. Así que tendré que conseguirlos intercambiando con vosotros o algo así, porque solo tengo un DLC. Es lo que hay. Míralo cómo brilla. Es que está guapísimo el Dusnoir. Es que es increíble. Registrado. Y, chicos, terminamos con el poderoso Gliscor y Gligar, por supuesto, que para conseguirlo es muy, pero que muy sencillo. Os voy a enseñar dónde está Gligar. Concretamente se puede conseguir en muchas zonas del mapa, ¿vale? No vais a tener ningún tipo de pérdida. Pero yo lo conseguí en el Eliseo Valdío, en esta zona de aquí, ¿vale? Que es bastante grande. Pues justo aquí vais a poder encontrar un montón de Gligarst. Por el día, por la noche, da exactamente igual, ¿vale? Por toda esta zona os la paseáis. Y si no habéis encontrado uno, es porque estáis ciegos, porque hay mil millones. Y para evolucionarlos tenéis que venir todo hacia abajo, hacia aquí, a la zona intermedia del oeste. Y aquí hay una pequeña cueva, concretamente, al lado de esta montañita de aquí, donde tenéis una cueva, chicos, y aquí encontraréis el colmillo agudo, ¿vale? Está aquí dentro. Yo no lo tengo, porque yo ya tengo, obviamente, a mi Gliscor, que lo he utilizado para pasarme el DLC. Y nada, conseguís el colmillo agudo, esperáis a que sea por la noche, se lo equipáis y le subís un nivel. Pero, ojo, que sea por la noche, si se lo subís por el día, da igual que le hayáis equipado el colmillo agudo. No va a cambiar absolutamente nada. Mira, por aquí está Manslax. Esto que os lleváis de regalo. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya servido, que podáis conseguir a todos los Pokémon de este DLC. Y que reventéis el botón de like, que es gratis, hermanos. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos. Chao. Chao.